¡Hola chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Unicarnex. Bienvenidos una vez más a mi canal. Como se habrán dado cuenta, tenemos microfonete, tenemos luz, tenemos... bueno, muchas cosas. ¿Por qué estuve ausente últimamente? Porque en mis stories estuve subiendo, no sé si algunos lo vieron, algunos no. Estuve subiendo. Vamos a hacer uno más en mi familia. Sí, a tener un baby. Por ese motivo no estuve activa últimamente. Pero para empezar todo de nuevo, inhalo, exhalo y arrancamos de vuelta con lo que es los videitos que estoy subiendo últimamente. Muchos de ustedes me han preguntado... ¿Te depilas las cejas? Sí. No lo hago habitualmente, cosa que está mal. Pero sí, me depilé la ceja. Entonces hoy quiero compartir una técnica nueva que aprendí. No sé si se llama depilar ceja o perfilar ceja. El punto. Voy a mostrarles la técnica que aprendí. Aprendí. Básicamente la vi en un video y dije, bueno, no parece complicada. No es tan complicada. So, vamos a ver qué onda. Voy a probar. Voy a probar. Me voy a estar poniendo entonces mi diadema. Ay. Como se le han dado cuenta hasta el pelo me corté. O sea, hay cambios de todo. Pero bueno, en fin. Mi diademilia. Ah, sí. Tampoco tan polija. Bueno. Y las voy a estar acercando un poquitito más. Y como verán, tengo las hijas y chaspercha. Ok. Voy a empezar a mostrarles mi pequeña técnica. Esto es muy fácil. Esto sí que lo hago porque esto es básico. ¿Ok? Vamos a necesitar una cepillita. De cejas, obviamente. Este es común. El famoso cepillo de cejas común. Vamos a necesitar un peinecito de estos. Que se usa para las cejas. Está cochino porque lo usaba para las pestañas. Ahora lo uso para las cejas también. Este tipo de peinecitos. Si es recto, mejor. ¿Vale? Vamos a necesitar, obviamente, una pinza de cejas. Esta se la robé a mi madre. Después se la devuelvo. Má, te prometo que te devuelvo la pinza. Y, bueno, yo acá tengo un lápiz. Puede ser de labios, de ojos, el que sea. Da igual. Un lápiz. Este es marrón. Es simplemente para marcar unas liñitas. Y, obviamente, vamos a necesitar una tijera. Pero, bueno, en fin. La tijerita. Ah, es una tijera chiquita. Es la de uñas. O sea, no es la tijera. ¿Ok? Bien. Con esos materiales vamos a estar empezando. Bien. Vamos a empezar con el tema del cepillado. Esto es simple. Voy a cepillar mis cejitas hacia arriba. ¿Ok? Voy a cepillar hacia arriba. Un poquito. Como para... ¿Ven? Miren. Están más largas que los pelos de King Kong. ¡Horribles! ¡Horribles, horribles! Bueno, no importa. Y acá también. Bien. ¡Uf, uf, uf, uf! Ok. Listo. Las cepillamos un poquito para arriba. Lo siguiente es tomar el lápizín. El que escribe. ¿Qué cosas pueden usar ahora? Pueden usar la... El cepillito, un lápiz. Lo que quieran para marcar lo que yo voy a marcar ahorita. ¿Vale? Esto es muy simple. Voy a tomar como punto medio acá. ¿Sí? Este es mi punto medio. Justo en medio de lo que es la... The keep it bow. No me sale como... Nunca me sale como se dice en español. Keep it bow. ¿Vale? Ok. En el medio voy a marcar esto así. Voy a tomar el lápizito. Lo voy a marcar así. Voy a tomar el lápizito. ¿Qué va a marcar? Lo voy a marcar. Básicamente la mitad... De mi cara. Ahí. Ok. Esto es básicamente... Lo que se marca. Ok. 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 Recuerden que la cara no es toda recta. Ok. No es toda recta. Es... Tiene profundidad. Tiene... Ok. No es un papel. Vale. Entonces, acá... De la misma manera... Voy a estar marcando. ¿Ven esta parte? De la nariz. Acá. Ok. Por ahí voy a pasar la otra rayita. Y voy a pasar por ahí. Y por el ladito... De lo que es... O sea... ¿Cómo les explico? Ahí. 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 Y acá Básicamente Es donde termina nuestra ceja Ahí tendría que terminar la ceja ¿Lo ven? Ahí Ahí tendría que terminar la ceja Vale, entonces acá hacemos simple Bajamos la línea Hasta acá Ok Ahí termina la ceja Se supone que tiene que terminar ahí La mía No está tan No sé si notan Pero no está como tan Justa Por así decirlo Ok, aleta de la nariz Aletita de la nariz Medio Aleta de la nariz Acá Termina la ceja Empieza la ceja, perdón En ese puntito ¿Vale? En ese puntito empieza la ceja ¿Ok? Y por último Vamos a hacerlo Para la altura La altura de acá Ok Esto Se mide de la misma manera Esto va acá Y esto va acá Aleta Ahí Este Es el punto más alto De la ceja ¿Ok? Lo mismo Del otro lado Esto es muy simple Lo que vamos a hacer Básicamente Es dibujar con esos tres puntos Nuestra ceja ¿Sí? Entonces Voy a tomar el espejilio Vamos a unir esos puntos Obviamente acá Estamos viendo la distancia Entre una cosa Y la otra Y bla 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 Pero eso es otro tema No vamos a hacerlo Entonces lo que voy a hacer Es simplemente Dibujar Con el lápiz El molde De ese Que acabo de hacer Unir los puntos Nada más ¿Ok? Solo eso Unir los puntos Como se darán cuenta Mis cejas Es mucho más finitas De lo que debería ¿Ok? Esa es mi ceja Básicamente ¿Vale? Entonces Así se supone Que tiene que verse Esto es muy sencillo Muy sencillo ¿Por qué? Porque yo ahora Dibujé Solamente Uní Los puntitos Este me salió mal El punto De acá Vamos a empezar A depilar Lo que sobre Toda la porquería De ceja Que sobre Está mal hecho También acá De las líneas Para afuera Lo que sobre Se saca Lo que sea Cualquier pelito Que haya De las líneas Para afuera Se saca Con la pinzita Una vez que hicimos El perfilado Inferior Vamos a hacer El perfilado Superior En este caso Acá es cuando Entran Peines Y tijeras Esto es muy sencillo Bueno no No es muy sencillo No para las personas Que no tienen pulso Como yo Yo no tengo pulso Voy a Peinar Las cejas Hacia arriba ¿Ok? Debería de limpiar Un poco esta raya Está muy mal hecho ¿Ok? Cuando el pelito Se pase De la raya Ahí cortamos ¿Ok? Entonces Esto se supone Que va Si retapamos Sorry Ahí Ahí mantengo Y ahí se supone Que yo tengo Que Así en ambas cejas Ahí Y el pelito Que sube Ahí es donde van a Chic Chic Ella Así En ambas Los ojos Y tenía El micrófono Apagado Lo último Que hice Fue Maquillar Y rellenar Mis cejas Espero que les haya gustado El video Les mando un beso Gigante A todos Que anden Muy Muy bien Bye Bye